En el año 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, según un estudio del Observatorio de Tendencias del Hábitat. Son estos núcleos los que consumen más recursos y más polución generan. El informe pone de manifiesto la urgente necesidad de cambiar la forma de habitar el planeta para avanzar hacia un desarrollo sostenible. En España la cuarta parte de toda la energía eléctrica la consumen los hogares. Y en los hogares los electrodomésticos, es decir, el objeto de nuestro trabajo, consume la mitad de toda esa energía. Con pequeños gestos en nuestra vida cotidiana podemos contribuir al desarrollo sostenible. Una buena lavadora que utilices solamente el detergente que necesites te puede llegar a ahorrar 7.000 litros de agua al año. Aislar térmicamente nuestras casas y utilizar electrodomésticos y aparatos que consuman pocos recursos. Según el documento, el 97% de la población española es consciente del término desarrollo sostenible y de su importancia en la vida cotidiana.